Capítulo 67 Una clara victoria Fue durante la ausencia de Uthman en Meca cuando le sobrevino al profeta un estado comparable al que experimentaba cuando recibía una revelación pero que le dejó en plena posesión de sus facultades. Dio instrucciones a uno de sus compañeros que fue por todo el campamento proclamando Mientras tanto el profeta se había sentado bajo una acacia que lucía el verdor primaveral de sus nuevas hojas y uno a uno los compañeros vinieron y le juraron fidelidad. El primer hombre en presentarse fue Sinan que era de la misma tribu que la familia de Yas es decir los Bani Asad y Injusaima. El pregonero no había especificado nada acerca de la fórmula del compromiso Así que Sinan dijo Enviado de Dios, juro ante ti mi lealtad por lo que hay en tu alma Y los demás juraron de igual forma Luego el profeta dijo Juro la lealtad de Uthman Y extendió su mano izquierda como si fuera la mano de su yerno y tomándola con su mano derecha selló el pacto Solo uno de los presentes no respondió a la llamada del pregonero y fue el hipócrita Yad Incais que intentó ocultarse detrás de su camello pero fue visto Kurais envió entonces a Suail para concluir un tratado y con él iban sus dos paisanos de clan Mikras y Huaytif Conferenciaron con el profeta y los compañeros escucharon sus voces subir y bajar según si el punto en cuestión era de difícil o fácil acuerdo Cuando por fin lograron un acuerdo el profeta le dijo a Ali que escribiese los términos comenzando por las palabras reveladas de consagración Bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso Pero Suai objetó En cuanto a Rahman dijo Yo no sé qué es Escribe pues Bismillahirrahmanirrahim En tu nombre, oh Dios Como solías escribir Algunos de los compañeros exclamaron Por Dios no escribiremos sino Bismillahirrahmanirrahim Pero el profeta no les hizo caso Y dijo Escribe Bismillahirrahmanirrahim Y siguió dictando Estos son los términos del pacto entre Muhammad El enviado de Dios Y Suai, hijo de Amr Pero de nuevo Suai protestó Si supiéramos que eres el enviado de Dios Dijo No te habríamos impedido El acceso a la casa de Dios Ni tampoco te habríamos combatido Escribe en su lugar Muhammad, el hijo de Abdallah Ali ya había escrito El enviado de Dios Y el profeta le dijo Que borrase esas palabras Pero Ali respondió Que no podía El profeta le dijo entonces Que le señalase con el dedo Las palabras en cuestión Y él mismo las eliminó Seguidamente le dijo Que escribiera en su lugar El hijo de Abdallah Lo cual hizo El documento continuaba Han acordado De poner la carga de la guerra Durante 10 años Durante los cuales Los hombres estarán seguros Y no tendrán pendencias Unos con otros Con la condición De que Si alguien de Qurais Acudiese a Muhammad Sin permiso de su tutor Muhammad se lo devolverá Pero si algunos De los que están con Muhammad Se fuese con Qurais No será devuelto No habrá subterfugio Ni traición Y quien desee Entrar en el compromiso Y pacto de Muhammad Podrá hacerlo Y quien desee Entrar en el compromiso Y pacto de Qurais Podrá hacerlo Se encontraban presentes Entonces en el campamento Algunos jefes de Yusaha Que habían venido A visitar a los peregrinos Mientras que Uno o dos representantes De Bakr Habían seguido a su isle Y en este punto Los hombres de Yusaha Se pusieron en pie Y dijeron Somos uno con Muhammad En su compromiso Y en su pacto Los hombres de Bakr Dijeron entonces Somos uno con Qurais En su compromiso Y en su pacto Y este acuerdo Fue posteriormente Ratificado Por los jefes De ambas tribus El tratado Concluía con las palabras Tú Muhammad Te alejarás De nosotros Este año Y no entrarás En Meca Estando nosotros Presentes Y en contra De nuestra voluntad Pero el año próximo Nosotros Saldremos de Meca Y tú entrarás Con tus compañeros Permaneciendo en ella Tres días Sin portar otras armas Que las del viajero Con las espadas Envainadas En virtud de la visión Del profeta Los compañeros Habían tenido La certeza Del éxito De la expedición Y al conocer Los términos Del tratado Y comprender Que después De haber llegado Al borde mismo Del recinto sagrado Tendrían ahora Que regresar a casa Sin haber conseguido nada Fue casi más De lo que podían soportar Pero lo peor No había llegado aún Mientras estaban Sentados allí Sumidos en un silenciosco Y explosivo Se escuchó Un ruido de cadenas Y un joven entró Tambaleándose En el campamento Con los pies trabados Era Abu Yandal Uno de los hijos Menores de Suail Su padre Lo había encerrado A causa de su islam Temiendo que escapase A Medina Su hermano mayor Azdalá Se encontraba Entre los peregrinos Y estaba a punto De darle la bienvenida Cuando Suail Agarró la cadena Que rodeaba el cuello Del prisionero Y le golpeó Con fuerza En la cara Entonces Se volvió Hacia el profeta Y dijo Nuestro acuerdo Fue firmado Antes de que viniera A ti este hombre Es cierto Dijo el profeta Devuélvenoslo Devuélvenoslo Dijo Suail ¿Musulmanes? Gritó Abu Yandal Con todas sus fuerzas ¿Vais a devolverme A los idólatras Para que me torturen Por causa de mi religión? El profeta Llevó a Suail aparte Y le pidió Como un favor Que dejase libre A su hijo Pero Suail Rehusó Tajantemente Sus compañeros embajadores Mikras Y Huaytif Se habían mantenido Hasta entonces En silencio Pero sintiendo Que este incidente Auguraba un mal comienzo Para la tregua Decidieron intervenir Muhammad Dijeron Le damos nuestra Protección en tu nombre Esto significaba Que los pedarían con ellos Lejos de su padre Y cumplieron su promesa Ten paciencia Abu Yandal Dijo el profeta Con toda seguridad Dios os dará a ti Y a quienes están contigo Ayuda Y una salida Hemos acordado Con esta gente Los términos de una tregua Y les hemos dado Nuestra solemne promesa Como han hecho ellos Y no vamos a romper Ahora nuestra palabra En este punto Umar No pudo contenerse Por más tiempo Se levantó Se dirigió Hacia el profeta Y dijo ¿No eres el profeta de Dios? Y él respondió Así es ¿No está de nuestra parte La verdad Mientras que nuestros enemigos Están en el error? Preguntó Y el profeta Asintió de nuevo Entonces ¿Por qué nos sometemos De forma tan humillante Contra el honor De nuestra religión? Dijo Umar A lo cual El profeta respondió Yo soy el enviado de Dios Y no le desobedeceré Él Me dará la victoria Pero ¿No nos dijiste Que iríamos a la casa Y daríamos las vueltas Alrededor de ella? Insistió Umar Así es Contestó el profeta Pero ¿Te dije acaso Que sería este año? Umar Reconoció que no Por cierto Que irás a la casa Dijo el profeta Y darás vueltas Alrededor de ella Pero Umar Seguía hirviendo De ignignación Y se fue a Abu Bakr Para seguir desahogándose Le planteó exactamente Las mismas preguntas Que había planteado Al profeta Pero aunque Abu Bakr No había oído Las respuestas Le dio La misma respuesta A cada pregunta Empleando casi Las mismas palabras Y al final Añadió Aférrate a tu estribo Pues por Dios Que tiene razón Esto Impresionó a Umar Y aunque sus sentimientos No se habían calmado No volvió a manifestarlos Y cuando el profeta Le convocó Para que pusiese su nombre En el tratado Lo firmó en silencio El profeta También le dijo A Abdalá El hijo de Suáil Que pusiese su nombre En él Otros musulmanes Que lo firmaron Fueron Ali Abu Algo de la amargura General Parecía haberse suavizado Pero cuando Suáil Y los otros Abandonaron el campamento Llevándose con ellos Al lloroso Abu Yandal El ánimo De los hombres Volvió a encenderse El profeta Se encontraba En un lugar aparte Con quienes Habían firmado El documento Les dejó entonces Y se encaminó Hacia el grupo El grupo principal De peregrinos Levantaos Y sacrificad A vuestros animales Les dijo Y afeitaos La cabeza Nadie se movió Y lo repitió Una segunda Y una tercera vez Pero ellos Simplemente Le miraron En silencio Entre aturdidos Y asombrados No se trataba No se trataba De una rebelión Por su parte Pero después De que sus expectativas Hubieran quedado Destrozadas Por el giro De los acontecimientos Se encontraban Verdaderamente Perplejos Por la orden De hacer algo Que sabían Que era Ritualmente Incorrecto Pues según La tradición De Abraham Los sacrificios Tenían que realizarse Dentro del territorio Sagrado Y lo mismo Se aplicaba Al rito De afeitarse La cabeza Sin embargo Su aparente Desobediencia Desconcertó Al profeta Que se retiró A su tienda Y le contó A un salama Lo que había sucedido Sigue adelante Dijo ella Y no hables A nadie Hasta que hayas Hecho tu sacrificio El profeta Se dirigió Pues Al camello Que él mismo Había consagrado Y lo sacrificó Diciendo en voz alta De forma Que los hombres Pudieron oír Bismillah Allahu Akbar En cuanto Pronunció Estas palabras Los hombres Se incorporaron De un salto Y corrieron Hacia sus camellos Para realizar Sus sacrificios Tropezando Y cayendo Unos encima De otros En su deseo De obedecer Y cuando El profeta Llamó a Jirás El hombre De Yusaha Que había enviado A Mecca Antes de Uthman Para que le Rasurase la cabeza Muchos de los Compañeros Comenzaron A afeitarse La cabeza Unos a otros Con tanto vigor Que un salama Temió Como más tarde Observaría Que pudieran Ocasionarse Heridas mortales Pero algunos De ellos Solamente Se cortaron Mechones Del cabello Sabiendo Que esto Se aceptaba Se aceptaba Tradicionalmente Como sustituto Y las Y las voces Los hombres De la noche De la noche Se acercó Y todos Se regocijaron Tomándolo Como una señal De que su peregrinación Había sido aceptada Por Dios En virtud De sus intenciones Y comprendieron Ahora Por qué el profeta Les había ordenado Que tu madre Llore a su hijo Más tarde Diría Que se encontraba Tan preocupado Por haber puesto En duda La sabiduría Del profeta Que temió Que llegase Una revelación Especial Condenándole Sus temores Llegaron Al límite Al escuchar Detrás de él Los cascos De un caballo Al galope Y el gilete Lo llamó Para que volviese Junto al profeta Pero su angustia Se desvaneció En un instante Al ver el semblante Del profeta Radiante de alegría Ha descendido Sobre mí Un sura Dijo Que es más querido Para mí Que todo Cuanto hay Bajo el sol La nueva revelación No dejaba duda De que la expedición De la que ahora Regresaban Debía ser considerada Victoriosa Porque se iniciaba Con las palabras Ciertamente Te hemos dado Una clara victoria 48.1 También hablaba Del reciente Juramento De fidelidad En verdad Dios estuvo Complacido Con los creyentes Cuando te juraron Fidelidad O Muhammad Bajo aquel árbol Porque sabía Lo que había En sus corazones E hizo descender Sobre ellos Paz interior Y le recompensó Con la buena nueva De una victoria Cercana 48.18 La complacencia divina A la que se refiere Era nada menos Que la promesa Del Ridwan Para quien fuese Fiel a su juramento Y este compromiso Beatífico Se conoce Como el pacto Del Ridwan El descenso El descenso De la saquina Nota En hebreo Sequina La paz interior Se menciona también En otro versículo El es El es quien hizo El es quien hizo descender Paz interior En los corazones De los creyentes Para que se vieran Reforzados en su fe Para que él Haga entrar a los creyentes Y a las creyentes En jardines Por los que corren Arroyos En los que morarán Y borre Sus malas acciones Pasadas Y eso es Ante Dios Un magnífico triunfo La visión del profeta Que había originado La expedición Es mencionada Como sigue Ciertamente Dios ha confirmado La visión verídica De su enviado Sin duda Entraréis En la mezquita inviolable Si Dios quiere Seguros Con la cabeza afeitada O el pelo cortado Sin temor Pues él Ha sabido siempre Lo que vosotros No podíais saber Y ha dispuesto Para vosotros Además de esto Una victoria cercana 48-27